Buenas tardes a todos en la financiamiento. La reunión de hoy, el llamado para esta conferencia de prensa, era contarles un poco cómo se está desarrollando durante estas primeras casi 48 horas desde el anuncio de que debemos recluirnos en casa a nivel nacional acá en la financiamiento. Qué está pasando, cómo se están adoptando las medidas y también aclarar algunas medidas que hemos tomado desde el día de ayer y otras que hemos tomado en el día de hoy y que hemos ido funcionando en la pandemia a nivel nacional y internacional. Así que quiero arrancar por Santiago que les va a contar un poco qué es lo que más sabemos hoy del virus, todos los días se aprende algo nuevo, vale la pena reforzar algunos conceptos que ya conocen y algunos otros que se van desarrollando de conocimiento a partir de los que el mundo se lo está investigando. Así que Santiago, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos luchando contra... Lo más importante es saber que estamos luchando contra un virus que no podemos ver. Este virus no tiene claramente fronteras. En esta fase de la transmisión del virus va a empezar a circular libremente en toda la Argentina. No solamente va a llegar en ese paciente que viaja al exterior, que viene con fiebre, viene con tos, que estamos siguiendo últimamente, como sabrá toda la comunidad, día a día para ver cómo se siente. Sino también que el virus se va a presentar en esa persona en la cual no tenga ningún antecedente de viaje, esté asintomática, no tenga fiebre, no tenga tos. Y también se va a poder transmitir en cualquier superficie que usamos diariamente. Por ejemplo, en el envase de un paquete de fideos. Por lo cual el virus, vaya y arrasamiento, se va a transmitir entre nosotros. Lo que tenemos que hacer fuertemente es tomar todos los recaudos para evitar que vos te contagies. Primero, el aislamiento social obligatorio. Dispuesto por el gobierno nacional. Entendemos, por supuesto, que toda la persona que tenga carácter de urgencia, de ir a la farmacia, obviamente de abastecerse con alimentos, y todo el personal que se requiera para el trabajo necesario para esta ciudad, puede salir de la casa. El resto, aislamiento obligatorio. Segundo, la prevención primaria para no contagiarse de esta enfermedad. El higiene de las manos. Principalmente lavado con jabón, con alcohol o con detergente. tercero y no menos importante, el cuidado y realmente profundizar estas medidas en las personas más vulnerables que tenemos en nuestra casa. Las personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas. y también estar atentos a las pautas de alarma. ¿Qué son las pautas de alarma de esta enfermedad? Fiebre, falta de aire, empezar con tos, sentirse mal, realmente ahí tiene que comunicarse al médico de cabecera y o al 107, en la cual nosotros los vamos a guiar. Eso nos permite a nosotros aclarar a tiempo como médicos y como profesionales de la salud. Yo creo que... Luis, así conté un poco más. Sí, también quiero llevar a la población cómo son las estadísticas que se han tenido hasta este momento vinculadas a otros países. Tengo la experiencia, la más experiencia, debe ser invadida por el virus. 80% de la gente que se enferma es evolución leve. Implica que no necesitan internación, lo cual es muy importante. 80% de cada 100 que se enfermen no necesitan internación. 15% de cada 100 van a requerir internación. Así que el 15% requiere internación, pero tiene una evolución favorable. Solo el 5% van a requerir asistencia en la unidad de terapia intensiva. De esos pacientes, algunos de la policía también y otros no. Por esto que quiero decirle a la gente a la población, que se queden tranquilos, que seamos cautos, que tomemos todas las precauciones que hay que tomar porque la mejor manera es que no nos enfermemos. De enfermarnos, no tener pánico. La mayoría va a evolucionar bien. Solo una minoría, no. Así que bueno, ajustemos los recaudos, lo que dijo el doctor, el aislamiento social. Por eso, reforzar la mayoría de que la gente no salga de su casa para no enfermarse es lo único y lo mejor que tenemos que hacer en este mundo. Bueno, si podés, abugirnos, no hay un poco como estamos preparándonos a partir de lo que hemos decidido desde el Comité de Crisis y todas las medidas que estamos tomando acá para atender esos casos que eventualmente surgen. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que hemos trabajado intensamente y estamos todo el tiempo comunicados, siguiendo las medidas tanto internacionales que se toman y nacionales. y hemos decidido llevar al máximo nuestra capacidad operativa del Hospital San Carlos y todo el sistema de salud. Para lo cual, se han implementado los cursos de formación continua, tanto de personal médico, personal de maestranza, personal de enfermería, administrativos, y las medidas que vamos tomando en el Comité las vamos transmitiendo y llevando a cabo constantemente. en los recursos de edilicio también se han hecho importantes avances. Hemos preparado el hospital para toda contingencia y para, como dije recién, tratar lo máximo que vamos a poder tratar en Capitán Sarmiento. Así que, en eso es importante la colaboración que ha recibido el Intendente de distintas entidades, distintas personas, de distintas organizaciones y entidades intermedias. para comprar insumos que son realmente costosísimos y por suerte lo hemos podido hacer. Así que, prácticamente en un mes vamos a tener el máximo de la capacidad operativa del Hospital San Carlos a pleno. Llevarle tranquilidad a la población que este trabajo nos está desarrollando y anticipado, porque estamos anticipándonos a los que van a ir, que pocas veces podemos llegar a eso. Eso creo que es importantísimo saberlo y muchas veces no se puede por distintos factores, pero hoy en esta oportunidad se han dado todas las factores y contingencias que lo hemos podido lograr. Sin duda, en el momento del pico algunas cosas se nos van a sobrepasar porque eso va a ser así, pero creemos que la capacidad operativa del sistema de salud de Capitán Sarmiento va a estar completamente colmada. En cuanto a insumos también que no son tan caros también se han puesto todas las cartas y todas las protecciones se han puesto un esfuerzo importantísimo y hoy en día en dos o tres cuando pase el feriado o mejor dicho vamos a contar con todo lo que vamos a necesitar durante tres meses. Ya hemos recibido la mayoría de insumos tecnológicos que vamos a contar para tres meses pero nos faltan algunas cosas. Pero va a estar todo. Sobre todo es eso, llevarle tranquilidad que en comparación con otros lugares estamos un pasito adelante por suerte porque nosotros nos queremos cuidar más porque vivimos acá vemos que en otro lado algunas cosas no están tan preparadas y bueno eso nos da como grupo de trabajo en salud que vamos a estar fuertemente afectados una tranquilidad importante. Bueno, pero, gracias. Yo no me gustó bien. Sí, algo que no me gustó bien. Porque le dije bueno, vamos a actualizarnos y cuáles son las novedades y además contarles un poco qué medidas adicionales a los decretos del gobierno nacional nosotros tomamos y también informarles cómo se está cumpliendo. Así que, en primer lugar, ¿cuánto se está cumpliendo? Porque algunos se preguntan pero hay gente en la calle ¿está funcionando? ¿no está funcionando? ¿a quién lo conozco? ¿y salió? Nosotros tenemos 50 cámaras de seguridad de parte de 4 patrulleros circulando por la ciudad. Lo que hemos registrado es que la cantidad de circulación se redujo en un 80%? Es decir, si antes circulaban 10 personas se circulan 2. Eso es normal y natural dentro de las disposiciones de aislamiento que han habido. El aislamiento no es total. Se puede salir al supermercado, se puede salir a la barblería, se puede salir a la ferratería, a la veterinaria de acuerdo a lo que ha dispuesto el gobierno nacional que aparte es algo lógico y sensato si no, no podríamos comer si no, no podríamos ir a la farmacia por un medicamento que quizás necesitamos por otra enfermedad distinta al coronavirus. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos como comité, como ciudad de que nos estemos cuidando. Siempre hay alguien conmigo, siempre hay alguien que patea afuera la pelota y para eso vamos a ser y somos implacables, no importa quien sea o como sea, ayúdenos, nos están ayudando con las denuncias, siempre la denuncia ha sido bien respondida, la gente ha entendido, a veces ni sabía porque hay casos de gente que no está mirando las redes, mirando la televisión y estaba desinformada pero automáticamente digamos, cumplió con lo que debía cumplir. Así que, ya hubo algún caso particular, en general estamos bien pero tenemos que seguir así y tenemos que cuidarnos más. ¿Qué medidas diferentes, digamos, más restrictivas que el gobierno nacional hemos tomado? La primera es que en la circulación, los negocios deben cerrar a las 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche pueden estar abiertos, aún lo que se permita a nivel nacional, acá a las 8 deben cerrar. Eso nos sentó hablados igual, nos pareció una medida tirada de 8 de la mañana a 8 de la noche es suficiente tiempo como para que la gente salga tranquila. En otras ciudades hemos registrado que los horarios han sido o totales, o sea, las 24 horas o muy cortos, dos o tres horas. ¿Qué pasa cuando son muy cortos? Todos se agolpan, es peor. Por eso, dijimos que durante el horario diurno, desde que hay zonas hasta que se está poniendo el sol, la gente pueda moverse. A partir de ahí, solo la farmacia de turno, así que anoche funcionó, le pedimos que esta noche vuelva a funcionar. Hemos recibido algunas denuncias de vecinos, por ahí, vía chat, vía informal, de que había habido juntadas en casas, que se juntaban a las 8 menos 5, pasaban la noche en grupo de amigos. Por supuesto que ellos los primeros que se perjudican son ellos si había un contagiado, pero también después perjudican a sus familiares directos cuando el otro día vuelven a su casa y a todo el pueblo. Así que le pedimos que no lo hagan y que el que tenga conocimiento denuncie a la comisaría como lo viene haciendo. El Gobierno Nacional a partir de esta obligación de no circulación ha dispuesto retenes en las rutas y tanto el Ejército como el Gendarmería están controlando. Es decir, no pueden circular por rutas nacionales o rutas provinciales quienes no estén trabajando en el campo, trabajando en la industria alimentaria, en la salud, en la seguridad, etcétera, lo que ya todos conocemos. Es decir, que no deberían poder ingresar personas o salir a ser personas que no cumplan con eso. Obviamente el país es muy grande, el esfuerzo que está haciendo la Gendarmería y el Ejército es enorme, pero siempre puede haber alguno que se cuere. Entonces, algunas ciudades han tomado medidas adicionales. Nosotros les hemos evaluado y como les explicaba Santiago, este virus no lo vemos y este virus no tiene retención, no tiene frontera. Puede entrar en un paquete de yerba y puede durar varias horas sobre papel, sobre madera, sobre metal. Es decir, en el camión de combustible que viene a descargar el combustible que nosotros necesitamos para la subsistencia o en el paquete de yerba, como dije antes, o de Fidio, como dijo Santiago, podría venir. Es decir, independientemente de todo el esfuerzo que hagamos de ingreso de ingreso o no de ingreso a la ciudad, el virus penetra y va a penetrar y como dijimos siempre, no estamos exentos de que esto suceda y desde hace 15 días que nos estamos preparando siempre fuimos muy claros. Vamos a tener casos en lo más probable y para eso hemos hecho este comité y armado todo lo que el doctor Masquieto explicó antes. Entonces, si dispusimos dos medidas adicionales que ya están operativas, una es a los controles que se hacen para evitar que la gente esté dando vueltas por la calle y que cumpla con lo dispuesto, se le agrega rotativamente disposiciones entre los puntos de ingreso y bienes en la ciudad. Van a ser alternativas al resto de los controles pero se le hace un control sobre todo para estar informado si alguno de los datos que sí estamos recabando es incorrecto. ¿Cuáles son datos que estamos recabando? Migraciones. Toda la gente que ha viajado nosotros todos los dos de las mañanas tenemos un parte de migraciones y sabemos todos los ingresos que nos llegan por chat, que salen en las redes, que se tranquilo que todos los teníamos antes desde documentación oficial y tanto la policía que da notificación como Santiago y su equipo que se ocupa de dar el seguimiento verifican la cuarentena que son más de 44. Sí, sí, casi 50 personas. 50 personas que están en cuarentena se sumaron 6 entre ayer y uno se estaba deseando hoy. ¿Qué medida adicional estamos tomando? Para tranquilidad de todos es que cuando esté ingresando alguien a la ciudad que venga del exterior no importa de dónde la ambulancia lo va a recibir en la ciudad lo recibe en la ciudad y se le hace contra la temperatura y luego ingresa hasta su domicilio y se asegura la cuarentena. La otra medida entonces esta es la otra medida adicional la primera que dije era alternativamente en los puntos de control en los límites y esta medida que hemos tomado con eso teniendo en cuenta que el virus puede ingresar de cualquier forma como dijo Santiago y repito lo más lo más importante es que cumplamos con la dilación que nos quedemos en casa si no necesitamos salir nos lavemos las manos nos cuidemos a los mayores y que nos cuidemos entre todos denunciando si hace falta a alguien que no está cumpliendo y ayudando a los familiares que por ahí tenemos al lado y no quieren entender que entiendan que acá o nos cuidamos entre todos o no nos cuidamos entre todos